Hola, en este video te voy a compartir cómo puedes crear una página de aterrizaje o una página de captura con el tema Divi y Wordpress. Ok, una página landing o de aterrizaje o también la llaman de captura, son páginas que diseñamos y creamos para que los visitantes hagan una acción específica. En la mayoría de los casos es para capturar su información, su correo, en otras páginas depende también del cliente, el proyecto se puede obviamente solicitar el teléfono, nombre, cumpleaños, todo ese tipo de información, pero lo más normal es solicitar un correo. Yo aquí, yo tengo en mi página web dos landing pages, dos páginas de aterrizaje, una para mi curso gratis para crear una marca en cinco días, una marca profesional. Y la otra página de captura que tengo es esta página de mi curso de Divi, donde también lo que hice fue aquí al final solicitar el correo de las personas para ingresar el curso gratuito de Divi. Como ves, estas páginas no tienen ningún tipo de link, eso es lo que lo hace el landing page, digamos, que lo único que la persona puede hacer en esta página es suscribirse, el único link sería aquí, el botón, pero tiene que poner su correo. Y esta tampoco tiene, no tiene un menú de navegación, no tiene el video, hay un video aquí nada más y el único botón, si no hace clic aquí, te lleva a lo que llenar el correo y el botón de ingresar al curso. Ves, en Google podemos encontrar bastantes ejemplos de lo que son páginas de captura o landing page, que como puedes ver, por ejemplo, es esta página con una información obviamente muy específica al nicho de mercado y nada más de llenar la información. Ves también de Marie Forleo, esto es otra página de captura, donde solicitan la información de contacto. Aquí hay otra también, muy interesante, bueno, esta tiene, aquí sí pueden ver bastantes ejemplos de Marie Forleo. Esta es una muy normal también, el formulario de contacto en el centro. Como ves, no tienen ningún tipo de link. Con el tema Divi es muy sencillo de crear una página de captura. Primero debes crear una nueva página. Le ponemos el nombre. Le ponemos el nombre, salvamos para crear el URL. Y aquí es el paso más importante con el tema Divi activado. Ves que aquí abajo, en los atributos de la página, en Page Attributes, aquí dice Template, Default Template. Ves que dice Blank Page o, me imagino que página en blanco, es decir, se lo tienes en español. Tiene que estar esto activado. Yo lo vuelvo a salvar. Y ahora sí, activamos el constructor visual de Divi. Escogemos la opción de empezar desde cero. Build from scratch. Y ya activado el constructor visual, hacemos clic aquí en construir en el frontend, en la parte de afuera. Y como ves, ves que la página está totalmente en blanco. Entonces ya no hay, eliminamos el header, la cabecera con el menú de navegación. Entonces no hay ninguna distracción, el visitante no obtiene ningún clic, ningún botón a donde navegar fuera de esta página. Entonces ahí ya podemos empezar a trabajar. Ok, ve, lo que vamos a hacer es crear una nueva fila con tres columnas. Yo la columna que uso para, digamos, si quiero que esté centrado el formulario sería esta. Es más fácil de que se acomode, más rápido pues, que se acomode el formulario. Y aquí en el segundo vamos a agregar este módulo de email opt-in. Es que es igual el icono a contact form, pero es el de email opt-in. Hacemos clic. Ok, le ponemos ok. Ok, y aquí en el fondo, en la sección, le voy a poner un color. O le voy a poner una imagen. Vamos a ver esta imagen, cómo se ve. Ok, listo. Pues ya con solo esto, digamos, ya tenemos como la estructura muy rápida hecha de lo que es una página de captura tradicional. O un squish base, sí, una página de captura. No tanto una de aterrizaje. La de aterrizaje pues tiene más información de cómo se llama, del objetivo de la página. Pero esto es como más de captura para rápidamente conseguir los datos de la persona. Entonces ya podemos aquí en la configuración de este módulo de email opt-in settings. Entonces, ves que aquí ya podemos jugar con todo esto de la información. Pero aquí lo más importante es, ve, escondemos texto. Aquí en email account tenemos que escoger el proveedor de lo que es el proveedor del software con el que vamos a capturar, digamos, o a guardar la información de estos visitantes, de estas personas. Que es el clásico de iWebber o ActiveCampaign, MailChimp es otro muy famoso. Yo el que uso es GetResponse. Después de seleccionar tengo que seleccionar una lista. Yo ya tengo, pues, como se llama, integrado con mi página web, mi cuenta de GetResponse. Por ejemplo, si no tuvieras, digamos, en ActiveCampaign, no tengo. A la hora de seleccionar tengo que hacer clic aquí en Add y lo que me piden es el Account Name, el API Key, el API URL, el Form ID. En este caso, cada proveedor siempre te va a pedir algo distinto. Yo lo que hago es que aquí en mi cuenta de GetResponse, aquí en menú, está aquí en integraciones y API. Y aquí en API, tenemos que generar una clave API para poder integrarlo y después copiarlo. Y ves que se copiaría aquí. Pero este, digamos, en ActiveCampaign sí lo piden distinto a como lo piden en... En GetResponse, ve. Ves, en GetResponse nada más piden Account Name y API Key. Esto es como más sencillo. Pero, como te digo, ya depende mucho del programa que uses para administrar el email marketing de tu marca, de tu negocio. Yo uso, yo uso, ¿cómo se llama? GetResponse y la verdad es que estoy súper contento. Es súper fácil y la verdad es que es bastante, pues, divertido de usar. Pero, bueno, ya integrado, entonces escoges una, una cuenta, una lista y listo. Y ya, o sea, con solo que ya esté integrado el email marketing, el software email marketing, en este caso GetResponse, es nada más de agregarlo. Y también podemos, pues, agregar otras opciones un poco más avanzadas para llevar, trackear mejor los visitantes, el país, todo este tipo de información que uno le solicita al visitante. Pues, obviamente, esto depende mucho de cada proyecto. En este caso no lo va a hacer. Este, 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 este es muy importante que cuando una persona deja sus datos, ¿qué va a pasar? En la acción de éxito, que diga un mensaje. Entonces, clásico que uno dice, gracias por suscribirte. O mejor aún, que esto es muy recomendado, que lo redirija a otra página, a una página que ya hayamos creado. Y aquí tenemos que poner el URL. Esto es muy importante porque también ya después podemos trackear, digamos, las personas que llegaron a la página de agradecimiento. Por ejemplo, después de que se suscribieron, uno os manda a otra página. Uno les puede dar instrucciones ahí en otra página de qué hacer. Y también nos sirve para, digamos, si hacemos una campaña en Facebook o en una campaña en Google Ads, también podemos segmentar a las personas que han visitado esta página de captura, pero no visitaron la página de agradecimiento. ¿Me explico? Entonces, y obviamente así no gastamos plata en volverles a enseñar un anuncio o llevar tráfico a personas que ya hicieron la acción que queríamos, que era suscribirse a nuestra lista de correos en este formulario. ¿Me explico? Entonces, bueno, aquí habría que poner el URL de la página. Aquí también podemos poner una protección de spam, un captcha, digamos, pero bueno, eso no lo voy a poner en este ejemplo. Pero es que tiene bastantes opciones. Y ya lo que es el diseño, pues obviamente, como sabemos, Divi tiene muchas opciones de diseñar, de cambiar el, ¿cómo se llama? El aspecto de los, voy a poner en negro mejor. Y listo, viste que es una opción bastante fácil de hacer con Divi. Y otra opción que se puede hacer también, voy a borrar este. Y lo que voy a hacer es agregar un código. El código es aquí en Code. Buscas código. Y aquí vamos a pegar, vamos aquí a formularios. Bueno, también podemos crear un formulario aquí en GetResponse. Ves crear, donde dice crear formulario. Ok, rápidamente, por darte un ejemplo muy rápido, podemos escoger este. Y ya está listo, digamos, usar modelo. Seleccionamos. Bueno, y aquí va fácilmente, es muy fácil, digamos, cambiar lo que es este, fondos. Ve aquí en diseño y estilo. Aquí podemos, ya digamos, como está seleccionado, ya podemos ir cambiando esas cosas. No lo va a cambiar aquí porque, este, pues no, el video no era de GetResponse. GetResponse, pero para que veas que es muy rápido. Lo importante aquí es que, digamos, uno pone aquí publicar. Entonces, ve que fácil. Dice, ¿quién publicará este formulario en tu sitio web? La primera opción es nada más copiar este código. Entonces, uno lo copia. Es un JavaScript. Y volvemos a la página. Donde pusimos el módulo de código. Aquí pegamos. Ponemos este OK. Ok, vamos a publicar la página. Y me voy a meter en una página privada para, en una, en una, en una página privada para ver cómo quedó. Y ve lo que te digo. Creamos una página. Ve, esto es una página totalmente de captura. No hay forma aquí de hacer absolutamente nada más que suscribirse. Aquí está nuestro primer formulario, el formulario del módulo de Divi. Con el email opt-in. Este es el módulo. Que aquí no, obviamente, no le cambié nada de información, pero era más o menos para que vea la configuración. Y ve el otro. También que queda muy bien. Con el código de, ¿cómo se llama? De GetResponse, que es la empresa de email marketing que uso. Nada más lo pegué en el módulo de código. Y también es súper fácil. Porque entonces, ya que uno deja, este, de la información. Y listo. Entonces, también uno puede jugar con estas dos opciones de, de, de página de captura o de formularios. Pero viste que rápido. Obviamente ya depende de cada uno el objetivo, el landing page. Si uno le quiere meter texto, algún título. Obviamente ya hay muchas cosas que, que definir. Pero ya depende de cada proyecto. Ok, listo. Hasta aquí este video. Espero que te haya quedado, pues, claro, cómo crear una página de captura. Una landing page usando el tema Divi en Wordpress. Cualquier duda que tengas, déjame un comentario. Y listo. Hasta aquí este video. Mi nombre es Emanuel. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete a mi canal.